Hola, soy Nicole Salinas Villo y estos son los Dichos y Refranes de PBO. Conozcamos la frase de hoy. Hoy conoceremos el origen de la expresión anda pa' ya, bobo. A partir de la respuesta del jugador de fútbol argentino Leonel Messi al futbolista holandés Gut Weggers al decirle anda pa' ya, bobo, hoy queremos hacerle conocer de dónde proviene la ahora famosa palabra bobo. Bobo es una palabra que se puede mencionar como sinónimo de tonto, necio o en otros países como símil de simple. Esto dependiendo el contexto y el tipo de diálogo en el que sea utilizado. Pero a pesar de que parezca un término moderno, en realidad bobo es oriundo de una palabra en latín, que se utiliza desde la época del Imperio Romano y se mantiene en uso desde hace más de dos mil años. Según los historiadores, la palabra bobo se empezó a utilizar en la época del Imperio Romano, pero con otra finalidad. En ese entonces, era para describir la dificultad del habla de una persona, es decir, cuando alguien tenía tartamudez. Este significado que le daban los romanos era debido a que bobo proviene del latín balbus, palabra que también marcó el origen de términos como balbucear, balbucir, barbullar, entre otras. Es por esto que al inicio bobo significó tartamudez, pero luego su definición fue mutando hasta la de hoy, que lo utilizamos para decir que alguien nos parece tonto o necio. Ahora ya sabes cuál fue el origen de la palabra que se volvió famosa desde que el astro de fútbol argentino la dijo en la frase... Este fue el dicho de hoy. Recuerda que también puedes compartirlo para que más gente lo conozca. Con nosotros será... Hasta la próxima.